Nympha latina caminando segura entre los mortales. Hola, Pog. Bueno, soy María Becerra y hoy los quiero invitar a que se preparen conmigo para la gala de los Latin Grammys. Ella es María. Y bueno, nos vamos a estar preparando. Me siento feliz con que los Grammys se hayan realizado esta vez en Sevilla. España es un país que amo. Me encanta todo de España. La comida, los paisajes, la infraestructura, todo me gusta. Siento una vibra muy linda. ¿Y dónde crees que deberían tener los Grammys latinos la próxima vez? ¿En Argentina? Oh, me encantaría. Me encantaría que fuera medio como el mundial. Viste que sortean cuál es el próximo país donde se va a hacer y toca. Y el que toca, toca. O sea, sería una aventura como que cada Latin Grammy vas a un país diferente. Pero bueno, no sé. Espero que algún día se haga. Y me encantaría que sea en Argentina. O sea, el solo hecho de pensar, de prepararme en mi casa para la gala, de ir desde mi casa a los ensayos, sería un sueño. El look que vamos a hacer hoy para el pelo es un look que se pensó María. Como el vestido ya es tan protagonista, lo es todo para el look, no queríamos como que el maquillaje ni el peinado compitiese con ese protagonismo. Entonces, vamos a ir a por un look súper limpio, fresco, la piel glow. Les voy a leer un poquito sobre el vestido, la pieza que voy a estar usando hoy, es como una ninfa latina caminando segura entre los mortales. Emilia Velasco es una diseñadora argentina. Ella es muy destacada por hacer diseños con materiales reciclados. Todo lo que usan, todo hecho por artesanos, todo hecho a mano. Y llevar diseño argentino en una alfombra tan prestigiosa es algo muy bonito para mí. ¿Qué estás cantando? Estoy cantando una canción de Laura Pausini, que la amo. Y ayer justo fue la celebración de Person of the Year y Laura Pausini fue la homenajeada de anoche y fue increíble, fue muy emocionante poder asistir. Siento que va a ser una gran noche para mí y para todo mi equipo, porque tengo cuatro nominaciones, tengo dos performances. Mi nueva canción, Piscina, es con Chencho Corleone, con Obi on the drums, Chencho de Puerto Rico, Obi de Colombia y yo de Argentina. Es una muy linda mezcla. Y bueno, la verdad que a Chencho me crié escuchándolo en plan B desde el reggaetón viejo, viejo de cuando bailaba en la matiné. Así que para mí era un sueño sacar una canción con él. La verdad que me fascina la canción. Este es mi anillo de compromiso. Es súper bonito. Miren qué chiquito que es. O sea, no sé si se nota lo chiquito que es. Es diminuto. Te diría que estoy muy emocionada de conocer a Shakira, pero la verdad es que ya la conocí. O sea, la vi hace poco en unos premios y recién la acabo de ver en la prueba de sonido. Este que estuvo ahí probando sonido, la vi cantar, bailar, todo súper linda ella. En mi primer video con Vogue fue como un tutorial de cómo yo me hacía mis cejas. Es algo que he mantenido hasta el día de hoy. Marca mucho siempre mis maquillajes, mi estilo, mi mirada, como cejas muy, muy protagonistas. Bueno, así es como va quedando el look. Ya tenemos el vestido, las botas, todo el peinado y el maquillaje. Y ahora solo nos falta el último detalle, que son los accesorios para complementar este gran look. Así es como va quedando este lado. Terminamos con los accesorios. Me siento súper contenta, feliz de todo el look que se logró. Así que ahora solo queda ir a brillar en la alfombra. Chao, Vogue, nos vemos. Chao, Vogue, nos vemos. Chao, Vogue, nos vemos.